Música Sara, dile lo curioso que es en ese bus ahí. Bueno, uno se siente bien porque ver que la ciudad apoya a uno con el desfile dominicano, incluyéndonos en la Juega República, no de verdad se siente bien. Sí, sí. Música Miren como los políticos aprovechan cualquier tipo de escenario para hacer sus campañas. Miren el reformista ahí detrás. Música 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 Y donde está la mujer? Música 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 Si tú vas a pelear, entonces piensas. Que ella no solo es tuya, también es mi vida. Que ella no solo te informa, por si no te sabrías. Mira, que ella no es tuya, y me tuya. Si tú vas a pelear, entonces piensas. República Dominicana, bandanas rivas. Bandanas rivas, bandanas rivas, bandanas rivas. Yo no soy yo, sensado. El saludito también para los policías nacionales de República Dominicana. Yo si la pongo happy, cuando le rey su salta te dirá. Evis, sencillo, estensa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gaby, chan-chan-chan. Gaby, chan-chan-chan. ¡Aplausos! Música la segunda y me meneo, me meneo, me meneo, me meneo, me meneo, déjame explicarse para que te quiero, me meneo, me meneo, me meneo, me meneo, te pasó la brinca. Baila, baila viejo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!